Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aunque con cierto retraso, debido al poco tiempo libre que tengo, os paso un resumen de la quedada realizada en Sevilla, en la que nos reunimos para montar el acuario de 1000 litros de José Cerrada de Acuarios XL, de la que os voy a dar mi impresión antes de pasar a contaros esta gran experiencia. Como podéis observar en la foto, quiero destacar primordialmente una cosa, unidad. Todos los canales que hemos asistido podemos presumir de tener un lazo de amistad fuerte, muchos de los que veis desde hace muchos años, personas de diferente condición y carácter que día a día nos hablamos en un grupo de WhatsApp y que finalmente nos encontramos cara a cara. Nos podéis hacer la idea de la gran alegría, satisfacción y disfrute de la compañía de todos ellos y que nos une un hobby en común, la acuariofilia. Y ya, sin más preámbulos, paso a contaros mi experiencia en la quedada de la que seguramente ya estaréis al tanto de muchas situaciones que se dieron y que han sido publicadas en otros canales. Una vez llegamos a la casa donde pernoctaríamos la mayoría del grupo, repartidos en varias habitaciones, dos inferiores y una grande superior, procedemos a entregarle a José el regalo que entrega Eric de AcuarioLand y que irá destinado, por supuesto, al proyecto que íbamos a montar. ¿Qué será? ¿Será? Lleva todo, ¿no? ¿Para la máxima y para mí? La vinería. Eso es para ti. Pero, pero, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué te pilota? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿AcuarioLand? ¿Eh? ¿Con la acuarioLand puede ser? Parece que hacía unos bocsis. Mira, un bocsis, un bocsis. Mira cómo ha puesto el logo para la cámara, el gacho, ¿eh? ¿Qué es todo loco, eh? Va a ser un bocsis que hagas. Es un bocsis. ¿Cuánto es? A ver, un bocsis. 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 Eso ya ha hecho un matagón. Pero, pero, para la bala, coño. A la bala, bro. Madre, miña. ¿Y yo, pero qué? ¿Pero esto qué? ¿Y no todo, ¿no? Si no, yo. Joder. Ustedes no pilotais bien. Sí, pilota muy bien. ¿Ustedes no pilotais bien? ¿Pero esto qué es lo que es? Dios mío, patinete de mi cantea. Madre, miña. ¿Tienes con tu menadero? ¿Estáis loco? Tienes que ponerlas en remojo, ¿eh? Porque... Buen momento, para traerle la rotación. ¿Sale a la piscina? ¿Sale a la piscina? Yo he pensado a Barqueto Ramón. Sí, sí. No he pensado a Barqueto Ramón. No he pensado a Barqueto Ramón. ¿Tú no decías que quieras montar las frijanas? No, no lo he llevado a Barqueto Ramón. ¿Para que te dan comida? Sí, pero... Están de ahogando, ¿sabes? No he hecho que... ¿Dónde vas ahí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas ahí? Son de plástico. ¿Qué coño vas a ver de plástico? No, aguanta un poco. Son de Icar. Repartirle un poco. Pon el saco encima que queme la madera. Nada, que queme el sac, ¿no? Tío. ¿Se va a quedar bien el máximo o no? No lo confía. Ya te pillamos. Eso ya mira. Parece una lechuga, tío. Madre. Madre. ¡No quiero! O sea, que la madre o la madre o el anón no lo queremos. Tanto fuego, ¿no? Un anón. Qué coño así. ¿Dónde vas ahí? ¿No pilota ahí, no? Esto no se hace, coño. Ustedes de qué nivel me lloraban, ¿no? ¡Felicidades! 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 Si Marley sacas en un primer plano llorando... Lo ponemos de miniatura, de miniatura. Se hace mirar el vídeo, ¿eh? No os dais cuenta, pero esto es muy grande. Que quede para toda la vida. Esto, esto es muy grande. Lo que estamos haciendo hoy, no sé si os dais cuenta, esto lo has subido tú, pero esto que estamos haciendo hoy, esto es muy grande. Por una afición como la cual Ofilia, ser capaz de unir a tanta gente... Y de tan lejos. Y de tan lejos. Porque aquí viene gente de Valencia, Almería, Murcia... Bueno, este no, este moñiguero. Sevilla... Desde Galicia a las otras puntas... No, vente para acá. No, 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 soy el cámara. ¡Tenemos una reportera que... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Granada! ¡Cartalonia! ¡Cartalonia! ¡Échate de peñaperos para arriba! ¡Cartalonia! ¡Cartalonia! ¡Ha! ¡Sí, ñau! ¡Niau! ¡Es que por cierto hemos comprado el mal! ¡He hecho un mal! ¡He hecho un mal! ¡Y encima venía Kiko! ¡Qué suyo, habéis hecho un dinero aquí todo! ¡Pero el dinero no te dice! ¡El dinero no te dice! Es que no me llegaba para llevarse una taza, José, y no se ha faltado para el cielo. Echamos loco. Bueno, me lo abrazo y lo beso. Realmente nos hará que ir para la máxima, ¿sabes? No, la verdad, la verdad, es para él. Vamos, que hay estabilificados. Posteriormente terminamos el día con una cena de diferentes carnes a la brasa, todo preparado, con gran maestría y efectividad por parte de nuestro querido Pedro de Acuarios BCN. En el que también, Eric nos obsequia con una camiseta, un bote de gluta y sales para añadir potasio al acuario. A la mañana siguiente, después de desayunar, vamos a la casa de José, para empezar el montaje del proyecto en el que otro grande de nuestro grupo, Nacho, del canal Super Macito, nos regala unas pinturas de su pueblo realizadas por él. El montaje del acuario, llamado Máxima, de 1000 litros, ya con una iluminación instalada, nos preparamos para dividirnos en grupos y distribuirnos el trabajo. El acuario dispone de bajante para realizar la filtración por SAM mediante dos depósitos de plástico en el que realizamos el siliconado de las diferentes fases. Posteriormente, se comienza la filtración por la filtración por la filtración por la filtración por la filtración. Comienza a introducir el sustrato diferenciando las zonas que iban a estar plantadas. Posteriormente, pasamos la filtración por el documental. Se ponen las clas de la filtración por la filtración por la filtración por la filtración por la filtración. Música De mientras se eligen los troncos que iban a estar dispuestos en el acuario Y donde iban a repartirse las plantas para crear los macizos Una vez que se ha introducido todo el sustrato Se alinea uniformemente para darle volumen Dejando más altura en la parte posterior Música 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 para la historia y luego ya seguimos para que no vamos a estar aquí divagando paralelamente se van limpiando y preparando los troncos y 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 el siguiente paso es la colocación correcta y más natural de los troncos así como de la zona rocosa y y y y y paramos a comer en el que durante la comida se unen varios suscriptores de diferentes canales después de tomarnos alguna copita más y bajar la comida dándonos un paseo retomamos el proyecto se procede a la distribución de las plantas que son de requerimientos bajos para conseguir un acuario de mantenimiento mínimo y y y entre directos que se fueron sucediendo durante el día en varios canales acabamos con el último paso que es el llenado utilizando algunas rocas más para la sujeción de los troncos y evitar que floten para posteriormente pasado un tiempo prudencial serán retirados por jose y 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 finalmente después de otra gran cena en la casa de pernocta con más carne a la brasa entregamos un cuadro con las firmas y dedicatorias a nuestro gran anfitrión jose de acuales xl que nos lee en voz alta con gran emoción y 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 al cerrar la noche antes de dormir dos valientes se tiran a la piscina a hacer unos largos Rubén de Raycar Acuarios y Omar de Acuarios UCP y 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